Hay algunos acuaristas que tienen miedo de introducir sus primeras plantas en el acuario. Les surge el pensamiento de que quizás son difíciles de cuidar y de mantener, piensan que se les van a morir, pero la respuesta es que no. Hay plantas para todo tipo de acuarios, para todo tipo de experiencias, desde los más principiantes a los más expertos. Plantas para todo tipo de acuarios, de bajos requerimientos, de medios, de altos requerimientos. En este vídeo te voy a enseñar las 10 mejores plantas ideales para principiantes. Empezamos por la ambulia. La ambulia es una planta procedente de Asia y es muy popular en la acuariofilia debido a su belleza y fácil mantenimiento. Además es una planta de crecimiento rápido, lo cual la hace ideal para acuarios recién iniciados o en acuarios donde hay sobrepoblación de peces, ya que esta planta es una gran consumidora de nitratos. Esta planta tiene tallos finos y hojas estrechas, es muy bonita. Las hojas son de color verde claro o verde oscuro dependiendo de la intensidad de luz y la cantidad de nutrientes que tenemos en el acuario. Es una planta que puede crecer bastante alta, de hecho es una planta que fácilmente alcanza entre 15 y 30 centímetros, pero puede llegar fácilmente a los 50. Si no se poda, invadirá toda la parte superior y hará sombra a las plantas que haya debajo. La ambulia es una gran consumidora de nutrientes, por lo tanto un sustrato nutritivo y un mínimo de abonado ayudarán a mantener un crecimiento saludable, con un verde saludable. Es una planta que en términos de iluminación es bastante adaptable. Con buena iluminación la distancia entre los nudos va a ser más corta y va a quedar una planta más frondosa y más bonita. Sin embargo, si tenemos unas condiciones de luz más baja o de baja calidad, la distancia entre los nudos va a crecer y se va a ver una planta descuidada, no se va a ver una planta saludable. La ambulia, tal y como he dicho antes, puede crecer bastante rápido, puede crecer varios centímetros a la semana y además es una gran marcadora de hierro. Si en el acuario no hay hierro, hay una ausencia de este elemento, la planta realentiza su crecimiento y las hojas salen como más amarillas, más pálidas. Para su propagación podemos hacerlo de dos formas. Como he dicho, crecen muy deprisa, con lo cual podemos podar por encima de los nudos y replantarla o si no, ella misma va a sacar una especie de estolones y va a empezar a invadir toda la parte inferior del acuario. La siguiente planta es la cola de zorro. Es una planta muy fácil de mantener, es una planta de crecimiento rápido. Sus hojas son finas, son alargadas y densamente ramificadas, lo cual recuerdan eso a la cola de un zorro, dais su nombre. Es una planta que oxigena muy bien el agua del acuario, incluso algunos autores dicen que inhiben el crecimiento de las algas. La principal característica de la cola de zorro es que no tiene raíces, lo cual dificulta poderla tener plantada en el acuario. Directamente hay gente que opta por dejarla flotando en el acuario como si fuese una planta flotante. Además esto también tiene un beneficio y es que hace de refugio, por ejemplo, para los alevines. Otro truco, si no, sería atarla a la decoración, a los troncos, a las rocas para mantenerla sujeta y vamos a simular así como que estuviese plantada. Es una planta que se adapta a todo tipo de acuarios, tanto si son bajos, medios como altos requerimientos. Dependiendo de los nutrientes y de la luz crecerá más o crecerá menos, pero es una planta que crecerá mucho. Es una planta que puede crecer fácilmente incluso un metro, lo cual vamos a tener que estar podándola constantemente para evitar que, por ejemplo, nos tape toda la luz en la superficie, restando luz a las plantas que tengamos debajo. De hecho, la poda, la propagación, es muy sencilla. Simplemente cortamos entre nudos y de ahí nacerán nuevos brotes y la planta seguirá creciendo. La siguiente planta es la Ballisneria Spiralis. Es una planta con las hojas en forma de cinta, pero que tienen un grosor menor a otras Ballisnerias. Sus hojas pueden crecer aún así hasta los 60 centímetros, que no está nada mal, es una planta bastante alta. Debido a su forma, este tipo de planta es ideal para hacer cortinas, por ejemplo, en la parte trasera del acuario, cubriéndolo todo de verde. Cuidado porque es una planta que por el nombre puede causar confusión. Hemos dicho que se llama Ballisneria Spiralis, pero las hojas que tiene esta planta no son en forma de espiral. Esto, el nombre, como tal, viene debido a que en la naturaleza, cuando saca una flor, esta flor se encuentra al final de un largo tallo espiralado. De ahí su nombre, pero esta planta tiene las hojas rectas. Los nutrientes. Lo ideal es tener un acuario con un sustrato nutritivo y un poquito de abono. Todo esto ayudará a que la planta crezca sana y crezca verde. En cuanto a la iluminación, es una planta que se adapta a todo tipo de intensidades de iluminación. Lo que sí que es cierto es que si, por ejemplo, tenemos acuarios de bajos, medios y altos requerimientos, esta planta irá mejor a partir de acuarios de medios requerimientos. En cuanto a la velocidad de crecimiento de esta planta, es una planta que vamos a considerar de alta propagación. Básicamente, mediante estolones o correderas van a empezar a invadir toda la parte trasera del acuario sin ningún tipo de miramientos. Y vamos a tener que estar constantemente podándola si no queremos que invada todo el acuario. Por lo tanto, es una planta que su posición, podríamos decir, que es siempre trasera. La siguiente planta es la Sagitaria suculata. Podríamos categorizarla como la planta tapizante más sencilla y todoterreno. Es una planta verde, muy bonita, recuerda a una planta tipo césped, con hojas delgadas y puntiagudas, pero cuidado porque puede crecer hasta 20 o 30 centímetros. Es una planta que con sustrato nutritivo y algo de abono, pues va a tener un crecimiento saludable, con un color vibrante, aunque no es 100% necesario. En cuanto a la iluminación, es una planta que se adapta a todo tipo de acuarios, por lo tanto, la hacen apta para acuarios low-tech. Pero cuidado porque la Sagitaria suculata, vamos a llamar que puede ser una planta un poco impredecible, ya que puede crecer muy bajita, tipo césped, cuando la iluminación es buena, pero hay pocos nutrientes, y sin embargo, puede crecer muy alta, llegando a los 30 centímetros, cuando los nutrientes son muy elevados, pero hay poca luz. En cuanto a la propagación, pues igual que la ballesneria, mediante estolones, irá sacando diferentes estolones por toda la zona del sustrato, invadiendo todo lo que nosotros le dejemos. Si no queremos que invada todo el acuario, vamos a tener que ir podando estos estolones, para que no echen raíces y crezcan. La siguiente planta es la Higrofila corimbosa variedad Siamensis. Es una planta de tallo muy resistente, muy duro, es fácil de mantener y de crecimiento rápido. Es una planta que, debido a sus características, es ideal para partes traseras del acuario. Además, es una buena marcadora de nutrientes, sobre todo de potasio y de hierro. Es una planta que, con sustrato nutritivo y algo de abono, tendrán un crecimiento espectacular, muy saludable. Es una planta que no requiere de mucha luz, una intensidad baja o media es suficiente, pero sí que es cierto, una curiosidad, si los nutrientes son buenos y la iluminación es intensa, esta planta adquirirá un tono así como de un color cobre en la parte más superior, es muy bonito. Es una planta que, he dicho, crece rápido, puede crecer entre 15 o 30 centímetros, por lo cual, como he dicho antes, es mejor ponerla en partes traseras, en zonas traseras del acuario. De hecho, si tenemos el acuario abierto, sin tapa, y la cantidad de nutrientes y la buena iluminación le favorecen, saldrá por encima del agua del acuario, emergerá y seguirá creciendo, lo cual tendremos una planta emergida y sumergida al mismo tiempo, y si tenemos suerte, incluso, podríamos ver cómo florece, saca flores así como azuladas, como lilas. La propagación es muy sencilla, simplemente cortamos entre nudos, replantamos, echará raíces, y ya tendremos una nueva planta. La siguiente planta es la criptocorine parva, la más pequeña de la familia de las criptocorines. Es una planta de color con hojas verdes, hojas que tienen acabadas en punta, así como en forma de lanza, en general no supera los 5-7 centímetros, máximo 10, pero sí que es cierto que en acuarios low-tech no crece mucho, tal cual la compramos ya no va a crecer más, lo cual es ideal para crear detalles entre madera, entre rocas, en primeros planos del montaje de nuestro acuario. Pero eso sí, las criptocorines sufren mucho de las raíces, de hecho les cuesta muchísimo enraizar, con lo cual, hasta que no pasen varios meses una vez la hemos plantado en el acuario, evita toquetear la zona, remover el sustrato o sifonar por ahí, porque no habrá enraizado y se desplantará muy fácilmente. En cuanto a la iluminación, sí que es cierto que requiere de ciertas condiciones, por ejemplo, si tenemos un acuario de bajos o medios requerimientos, podemos ponerla directamente en zonas delanteras, que les dé directamente la luz, no pasa nada, van a crecer bien, pero si tenemos un acuario con una iluminación muy alta, lo ideal sería ponerlo debajo de otras plantas que les hagan un poquito de sombra. La criptocorine parva es una planta de crecimiento lento, bastante lento, personalmente he visto que sólo prospera en acuarios con sustrato nutritivo, ya que esta planta se nutre mucho a través de las raíces más que de las hojas, por lo tanto será muy recomendable utilizar abono o pastillas que se entierran cerca de las raíces. Es una planta que se tiene que tener cuidado con los déficits de hierro y de potasio porque si no rápidamente se llena de agujeros, con lo cual es una buena marcadora de estos nutrientes. En cuanto a la propagación, si el acuario se mantiene en buenas condiciones, empieza a extenderse ella misma a través de las raíces y de repente podemos ver cómo van apareciendo hojitas nuevas por todo el acuario sin saber cómo han llegado allí. Es una de las plantas más pequeñitas que podemos tener, pero ¿qué pasa si tenemos acuarios más grandes? ¿Qué podemos poner ahí? Por ejemplo, la espada amazónica. La espada amazónica tiene hojas de color verde que en buenas condiciones adquieren esa forma típica así como de espada, de ahí su nombre. Además es una planta muy popular y seguro que la has visto un montón de veces. En cuanto a la iluminación, no es una planta muy exigente, pero sí que es cierto que si la iluminación no es adecuada o es pobre, empiezan a formarse hojas con un tallo más largo, hojas más pequeñas, dándole una sensación pobre o de descuidada a la planta. Son muy sensibles a la falta de hierro, se detectan fácilmente porque empiezan a perder color. Las hojas se vuelven amarillas, se vuelven débiles, así que se recomienda sustrato nutritivo o pastillas de abono cerca de las raíces. Es una planta que la he presentado para acuarios grandes, ya que es una planta que puede crecer hasta los 20-50 centímetros de alto en las hojas y 20-40 de ancho, o sea, es una planta bastante grande, con lo cual la posición sí o sí tiene que ser trasera. Es una planta que he visto muchas veces en la zona delantera, pero no, es una planta que se tiene que colocar detrás y como mínimo en acuarios de 100 litros. Por supuesto en este top no podía faltar el musgo de java, es una de las plantas más utilizadas a nivel de acuerofilia, es uno de los musgos más conocidos a nivel de acuerofilia. Normalmente lo compramos en bandejas o en pequeños botes, es una planta que no tiene raíces. Un requisito indispensable de este musgo, el musgo de java es que se ata o se ancla a la decoración, a la madera, a las rocas, no se enraiza en el sustrato, no tiene raíces. Para atarla, para fijarla, es muy sencillo, podemos coger hilo de algodón que con el tiempo se deshará y la planta ya quedará, el musgo ya quedará atado en el tronco, por ejemplo, podemos utilizar hilo de pescar que es transparente o incluso algunas gotitas de cianocrilato. Sí que es cierto que las primeras semanas se ve un poquito fea, pero cuando la planta se adapte, crezca y empiece a agarrarse por toda esa zona donde la hemos atado, va a quedar espectacular y si tiene buenas condiciones de luz y de nutrientes, podemos ir podándola y crear auténticas maravillas. Es una planta muy, muy agradecida en ese sentido. En cuanto a la luz, requiere una iluminación entre baja y media, zonas con poca luz, zonas donde hay muchísima luz, puede incluso salirle un poquito de alga filamentosa, ya que es una planta que retiene también mucha suciedad y si no está muy bien cuidada, es propensa a que le salgan algas. La velocidad de crecimiento es una planta que puede crecer muy lento o de una forma media, podríamos decir, ¿vale? Si las condiciones del acuario son adecuadas. Si su crecimiento se descontrola un poco, se puede podar con las tijeras, un poquito arrancándolas con el dedo, como vosotros queráis. Entonces, la forma de propagarla, muy sencilla, cuando se descontrola un poquito, la podemos cortar con las tijeras y esos restos que nos han quedado, los atamos, los fijamos con hilo de pescar, con cianocrilato en otras zonas y empezará también a tapizar toda esa zona. Por supuestísimo, no podía faltar en este top una de mis plantas favoritas, como son las anubias. En este caso, las anubias son unas plantas muy resistentes, recomendadas para todo tipo de acuarios, para todo tipo de iluminaciones, ya que son una planta muy bonita y de fácil mantenimiento. Esta en concreto es la anubia bonsai. Hay anubias más pequeñas, más grandes. Hay un amplio catálogo de anubias. Además, la recomendación, y dependiendo de las variedades y de las formas, pues pueden ser planos traseros, planos más delanteros, planos medios, en fin, que hay todo tipo de anubias para todo tipo de montajes. De hecho, muchas de las anubias pueden sacar flor, una muy bonita flor de color blanco que te dura varios días en el acuario. En el caso de las anubias bonsai, tiene las hojas muy pequeñitas y según el tipo de iluminación y de nutrientes, tendrá un color más oscuro o más clarito. Y siempre, al final de la hoja, un poquito doblada hacia abajo. En cuanto a la iluminación, es una planta que se adapta a todo tipo de condiciones de luz, de bajos, de medios, de altos requerimientos. Pero sí que es cierto que las anubias tienen un requisito muy, muy importante. Y es que no se entierran en el sustrato. ¿Vale? Las anubias tienen un rizoma del cual nacen las hojas y nacen las raíces. El rizoma no se puede enterrar nunca. La planta necesita ser fijada, necesita ser atada a la decoración, a las rocas, a las maderas, pero nunca enterrar el rizoma. Podemos anclarla con cianocrilato, con un poquito de hilo de pescar, con un poquito de hilo de algodón, pero nunca enterrarla en el sustrato. Insisto. Para su propagación es muy sencillo. Simplemente se corta el rizoma, sacamos la nubia y la atamos, la anclamos, la fijamos en otra zona del acuario y ya está. Y por supuesto, mi planta favorita, no podía faltar en esta lista, la bucefalandra. En este caso, la bucefalandra Tellarret. Las bucefalandras son plantas relativamente nuevas en el hobby. Son originarias de Borneo. Es la única parte del mundo en la que se pueden encontrar y existen multitud de variedades. En este caso vamos a ver, como digo, la variedad Tellarret. Las hojas son de un color verde muy oscuro con cierto tono rojo y si nos acercamos podemos ver muchísimos puntitos blancos por toda la hoja. La verdad es que es súper, súper bonito. Si las condiciones de luz y nutrientes son óptimas, sus colores se vuelven mucho más espectaculares, más intensos, sobre todo con iluminación RGB. En ciertas épocas del año, las bucefalandras también sacan flor, lo mismo que las anubias, y la verdad es que es una flor blanca muy, muy bonita. De repente empieza a crecer un tallo con una pequeña yema blanca que irá madurando a lo largo de una o dos semanas hasta que finalmente florece. Esa flor dura poquito, en este caso, uno o dos días y luego se marchita. Pero bueno, es muy bonito ver cómo florecen las bucefalandras. Estas plantas pueden vivir en todo tipo de acuarios, en acuarios de bajos, de medios o de altos requerimientos, pero sí que es cierto que en acuarios con buena iluminación, nutrientes y CO2 van a ser unas plantas espectaculares. Eso sí, muy importante, lo mismo que con las anubias. Las bucefalandras no se entierran en el sustrato, se atan, se fijan a la madera, a las rocas, con el mismo método, por ejemplo, que las anubias, con hilos de algodón, con hilos de pescar o con algunas gotitas, decían o crileto. Muy importante. En cuanto a la velocidad de crecimiento, es una planta que crece lento, ¿vale? No tendremos que estar pendientes de podar porque es una planta que crece lento y su propagación es fácil. Como las anubias, simplemente cortamos el rizoma y trasplantamos, fijamos en otra madera, en otra piedra y la planta sigue creciendo. Por supuesto, de esta lista ninguna de estas plantas requiere de CO2 de forma obligatoria, pero sí que es cierto que si se lo añadimos, lo acompañamos de buena luz y de buenos nutrientes o abono, pues las plantas van a crecer espectaculares. Si quieres probar con el CO2, te dejo un vídeo por aquí para hacerte tu propio CO2 casero. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un like, apoya al canal, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.